Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hogglass. Y en el anterior capítulo ya hemos explorado la isla y conseguimos la tableta Batracia. En el camino nos tapamos con una rana dorada y esta rana nos mostró el símbolo para poder transportarnos a dicha zona. Después nos fuimos a la isla de Saus y nos tapamos en la isla donde vive un herrero que lo necesitaremos más tarde. Y no solo esto, sino encontramos tanto el mapa del tesoro como el cristal de sabiduría. Creo yo. No sé si de sabiduría de valor o de poder. Si mal no recuerdo. Y luego al final ya llegamos a la isla Banan. Y sin más que decir, que sigan aventuradas. Y listo. Hora de explorar la isla Banan. Isla Banan. Isla de los aventureros. Y tenemos los robes y los chuchus. Creo que las serpientes se llaman robes. Antes de que le dé por atacar a esa serpiente, ataco yo primero. Bueno, primero me deshago de esa serpiente y después a cavar. Ups, perdón, aquí no. Bueno. Bueno. A lo mejor voy a salir un ratito para luego cavar. Ah. Creo que me equivoqué. No apunte bien. Ah, aquí está. Ups. Destruí un letrero. Y tenemos el mapa del tesoro. El cual nos lleva al tesoro que está en la isla del suroeste. Bueno. Quería darle al rob, pero terminé cortando el letrero. Nah. Me deshago de ese chuchu eléctrico antes de que le pueda fastidiarme. Y. Wow. Qué casualidad. Y listo. Una vez desecho de sus enemigos, voy a ir a la cabaña. Y aquí vive el viejo Trotamundos. Ups. Creo que me salí sin querer. Otra vez. Saludos. Esta es la isla de todos los aventureros ansiosos de todos aquellos... Saludos. Esta es la isla de todos aquellos ansiosos de aventuras. Así es, jovencito. Estás en la isla de los aventureros. Ja, ja, ja. Adelante. Dime. ¿La has encontrado? ¿El qué? Pues vamos, chico. Puedes contarme. Los dos aventureros no deben tener secretos. Ya sé que has venido a esta isla... ...en busca de esa esquiva criatura. El mítico ser que embeleza con su canto a los marineros incautos. Has venido hasta aquí. Tras la... ...legendaria sirena. ¿Eh? Que un aventureros debe... ...siempre ir tras una nueva aventura. En mi búsqueda... ...de la mítica criatura... ...la sirena. He sacrificado muchos tesoros, amigos, familia... ...y buenas pintazas. Lo dejé todo para ir tras la sirena. Mira esta piscina, por ejemplo. Así será donde more la criatura... ...una vez que consiga capturarla. La piscina me ha costado una fortuna, ¿sabes? Pues es mi... ...pero es mi destino. Tú aún eres joven. A mí los años me han hecho ver... ...los terriblos de la vida con gran pasión. Dime, jovencito. ¿Vendrás a avisarme si ves a la sirena? ¿Lo harás, verdad? Nosotros los trotamundos... ...los trotamundos... ...debemos ser como la gran... ...como una gran piña. Interesante. Al fin nos encontramos con el viejo trotamundos... ...que ha viajado desde Isla Molida... ...al mar del noroeste. Nos ha indicado cuáles son... ...cuál es la ruta para atravesar la niebla... ...a través de Vitágoras y todo eso. Y... ...gracias a él que marcó... ...en alguna de esas losas de piedra... ...vimos con aquellas islas que... ...estaban ocultas. Sí. Sé que me he desviado de la... ...de donde tengo que ir. Ups. Wow. Ya veo. Por suerte tengo el boomerang. Voy a viajar por aquí... ...a ver. Y sí. En teoría encontramos una sirena. En teoría. Por aquí no es. Oh. Creo que me equioqué. ¿Te han hecho acá? La sirena es una criatura como... Ups. Muy escurridiza. Ay. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa contigo? Me gusta desfrazarme, sirena. ¿Qué pasa? Pero soy humana. Así que un respeto, ¿vale? ¿Qué te has creído? No me mires a mí. Así. No me mires así. Y empiezo a disculparte. Hmm. Está bien. Espero que hayas aprendido a no ir por ahí... ...comportándose así. Por mucho que... ...vaya... ...de sirena... ...sigo siendo yo. ¿Me entiendes? Por cierto, ¿qué te parece... ...que parece genial... ...no te parece genial mi disfraz? Hmm. No me lo creo. ¿Dices que hay un... ...un curtido trotamundos... ...que cree que... ...soy una sirena de verdad? No tenía ni idea. Aunque no sé, la verdad es que... ...entre nosotros... ...siempre he adorado las historias... ...de esos aventureros. Puede que, en cierto modo... ...el destino quiera que nos... ...academos conociendo. Decidido. Voy a hacerle... ...iré a hacerle una visita. Espero que me cuente... ...muchas historias... ...sobre sus viajes por el mar. Muchas gracias. De acuerdo. Resulta que... ...esta isla... ...está dividida... ...en dos partes. Una... ...donde está... ...vive el viejo trotamundos... ...en donde... ...encontraremos... ...una sirena... ...y otra... ...donde hay una especie de minijuego. Saludos joven. ¿Ya has encontrado... ...la... ...a la sirena? Sí. ¿Qué? Mi corazón de aventurero... ...se estremece... ...solo de pensarlo. ¿Has visto a la sirena... ...y dice que... ...le gusta hablar... ...con curtidos trotamundos? ¿Y también... ...te dijo que... ...algún día... ...vendría a hacerme una visita? Ah... ...pero qué necio he sido... ...al creer... ...semejante patraña. ¿Cómo puedes jugar... ...con las esperanzas... ...de un viejo trotamundos? He estado esperando... ...pero... ...ninguna sirena... ...ha venido a ver... ...a este pobre... ...a este pobre anciano? ¿O quizás... ...crees que habrá... ...hagado a otro... ...curtidos trotamundos... ...con el que conversar? Interesante... ...ya veo... ...jijiji... ¿Has oído Jonathan? ¿Otros trotamundos? Jijiji... ...¿crees que se refiere... ...a ese obligazán... ...de Linebeck? Jajajaja... ...quizás... ...vamos a ver... ...por si las moscas... ...eh Jonathan... ...¿puedo hablar contigo un momento? ...verás... ...hace un rato... ...se me acercó... ...a hablar... ...conmigo una chica... ...peculiar... ...estaba muy bronceada... ...y se la veía... ...con mucho brillo... ...incluso frescura... ...diría yo... ...ya... ...el caso es que... ...creo que me confundió... ...con otra persona... ...casi ni tuve tiempo de decirle... ...cómo va eso... ...antes de que se marchara... ...ah... ...la vida de un gallardo capitán... ...siempre está llena de sorpresas... ...sí, sí... ...como tú digas Linebeck... ...ahora vamos a la casa... ...del viejo trotamundos... ...de nuevo... ...ahora... ...ahora... ...a ver... ...jajajaja... ...al fin me he encontrado... ...la mítica sirena... ...y tú has... ...tenido... ...mucho que ver... ...jovencito... ...así que... ...acepta este regalo... ...y tenemos... ...una caña de pescar... ...mmm... ...sí... ...esta caña... ...me ha acompañado... ...en mis... ...horas de soledad... ...en el mar... ...es duro separarse de ella... ...pero creo que... ...te servirá bien... ...puedes creártela... ...ah... ...pero tengo un desafío... ...que hará brotar... ...chispas de corazón aventurero... ...deberás navegar... ...y pescar... ...las más grandes... ...capturas... ...al igual que hice yo... ...presta atención... ...a la sombra de los bancos... ...de peces... ...mientras navegas... ...cuando estés sobre un banco... ...toca pescar... ...en el menú... ...y ahí... ...será cuando... ...la verdadera aventura del mar... ...comience para ti... ...de acuerdo... ...vamos a hablar con ella... ...oh... ...eres tú... ...deces a ti he encontrado... ...un totamundo... ...de los que ya... ...quedan pocos... ...es increíble... ...siempre me está... ...contando historias sobre... ...el mar... ...voy a hacerme pasar por... ...sirena un poco más... ...para no quitarle la ilusión... ...no digas nada... ...será nuestro pequeño secreto... ...vale... ...claro que sí... ...y ahora... ...ya hemos hecho... ...lo... ...lo que teníamos que hacer... ...en la primera mitad... ...de la isla banana... ...ahora... ...vamos con la... ...con la otra... ...la isla banana... ...ha sido... ...está dividida por... ...una cueva... ...sólo aquellos... ...capaces de destruir... ...la roca... ...sallarán la senda... ...a un nuevo juego... ...me encantaría... ...destruir jarrones... ...pero... ...puede que haya bombas... ...así que... ...mejor no desperdiciar... ...lo suponía... ...hay jarrones vacíos... ...entre muchos... ...oops... ...tengo que... ...no apunte bien... ...ahora sí... ...es lo malo... ...es la desventaja... ...de los... ...lapis táctiles... ...es la desventaja... ...delapis táctil... ...es la desventaja... ...delapis táctil... ...una... ...voy destruyendo... ...jarrones... ...por... ...duptias... ...y otras cosas... ...y otras cosas... ...no sé cuál es el límite... ...de... ...para... ...de rupias... ...que hay que cargar... ...pero vale... ...tenemos un montón... ...podría conseguirme... ...un... ...un trozo de corazón... ...o... ...una... ...o un cristal... ...y listo... ...ahí encontramos una isla... ...otra parte de la isla... ...con un minijuego... ...bueno... ...quieres jugar o qué... ...solo son 20 rupias... ...de nada... ...voy a probar... ...a echar... ...suerte... ...sí... ...claro... ...veamos... ...vamos... ...este juego de pericia... ...se desarrolla... ...en el insolable... ...mar... ...vaya... ...vaya... ...se man y sus... ...marionetas... ...sube a bordo... ...prepárate... ...paz-an-paz... ...y... ...leva anclas... ...en el horizonte... ...se vislumbra... ...la diana azul... ...dale... ...un buen cañonazo... ...sin piedad... ...bum-bum-bum... ...ya... ...babum... ...menudo blanco... ...100 puntos... ...para ti... ...de repente... ...una diana... ...proja... ...aparece... ...nada teme... ...pues es indestructible... ...por cada cañonazo... ...que le des... ...lograrás... ...20 puntos... ...babum... ...bueno... ...te has quedado... ...con la... ...copla... ...sí... ...el récord... ...está... ...en... ...2500... ...ya sabes... ...buena suerte... ...y todo eso... ...a ver... ...si... ...logro superarlo... ...sólo lo haré... ...por una vez... ...el barco... ...avanza... ...por sí mismo... ...allá vamos... ...a ver... ...como mira... ...como mira... ... ...como mira... ...como mira... ...como... ¡Gracias! 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 Solamente 22 mil puntos más y ya alcanzó el récord. ¡Gracias! 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 Bueno, no alcancé y quieto parado. ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! veamos cuantos puntos 1820 está bien te haré un premio elige uno de esos cofres y listo siempre me siempre se me olvida que es con la pantalla táctil no con los botones de team marine de dos pingüers cuál de los cofres abriré no lo sé una ropia de cinco bueno no pasa nada gracias por jugar y no te olvides nada antes de este vale bueno después de terminar ese minijuego voy a dejar el capítulo por ahí si les gustó no deben darle un like suscríbase si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso está amigos aquí mister janetán y nos vemos la próxima hasta luego